¿Cuándo lo trajeron? Sí, lo trajeron a un tal pujariño. ¿Qué es un perro guardián? ¿Es un perro guardián? ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Salí, Diego! ¡Qué pujariñito! ¡Cachorrito! ¿Y como dorme? ¡Qué bonito! ¡Sí! Sí, lo han abandonado. ¡Sí! ¿A dónde está vacilado? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Estás comiendo? ¡No!